Hola amigos y amigas del canal 28, usuarios de Cable Plus Digital. Me dirijo a ustedes de la manera más sencilla y humilde para desearles de todo corazón que este próximo año 2021 sea para ustedes de lo mejor posible. Sabemos muy bien que este año que terminó, desgraciadamente para mucha gente, nos tocó de una forma u otra mal, ya sea en la economía, en la salud, en la pérdida de algunos familiares, de algunos de ustedes. Pero tenemos la fe y la esperanza que este próximo año, el 2021, venga con una gracia de Dios, con parabienes para todos ustedes, para todos nosotros. Deseamos de todo corazón que este año 2021, pues en primera se acabe esta pesadilla que hemos estado sufriendo todos, de alguna manera u otra. Y que también nos ayude también a encarrilar nuevamente la economía, en su trabajo, en sus negocios, en todo lo que ustedes emprendan. Les deseamos de todo corazón lo mejor, no solamente el 2021, sino toda la vida. Y tener la esperanza de que Dios nos va a cuidar. Sinceramente de parte de todos los que elaboramos en el Canal 28 y en Canal Plus Digital, les deseamos un feliz año 2021. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo, Víctor Rodríguez Trujillo. Salud.